¡Hola! ¿Cómo están? Si andas buscando algo para que te mate la chincha, no te voy a negar, yo tenía mucho en casa y desde que usé este producto, no me están pagando promoción ni nada, pero desde que usé este producto el mismo día se fueron, se los recomiendo a todos, es muy bueno cuesta alrededor de $23 dólares, pero vale la pena, solamente con una pasada simplemente se eliminan todas, les voy a enseñar el procedimiento ya más al paso no puedo enseñárselo enseñando las chinchas porque ya gracias a este producto que se llama Harris la pude matar, pero si lo pueden ubicar, lo compré en Walmart y es muy bueno